¡Hola! ¿Qué tal? ¡Oye! ¡Venga! Visto que el príncipe no se casa ni a tiros, el presidente Aznar, siempre pendiente de los españoles, ha decidido calmar el mono de acontecimientos sorteras, celebrando la boda de su hija, como si fuera la mismísima princesa de Genoa. ¿Qué? ¿Que no voy bien, no? Pues espera. Puerta principal por donde van a entrar los novios. Ese es el pool de la prensa donde el PP ha tenido la amabilidad de acreditarnos. Muchas gracias. Nosotros, como comprenderán, preferimos estar con el pueblo ya. Parece esto una boda, una boda real, más que popular, ¿no? Es la hija del presidente del gobierno, así que me parece muy propio y casarse aquí. Ha tenido mucho gusto en casarse aquí. ¿Votará Alejandro Lagas cuando se presente el presidente? Pues ¿por qué no? Se arrancan los primeros aplausos en el escorial. ¿Quién soy? ¿Fuisteis a la despedida? ¿Sí? ¿Y qué? ¿Festival, no? Qué lástima no haber ido. ¿Y luego fuisteis al Boys? ¡Sí, lo sabía, lo sabía! Lo de Gabbana era todo una montaje. Ahí tenemos a Don Ernesto. Ernesto, ¿qué tal? ¿Vienes como periodista a título personal? Viene como periodista independiente. Señor Cascos, ¿qué tal? ¡Qué morena está! ¡Está en morenísima! ¡Es fenomenal! Atención porque ya ha llegado el novio. Vamos a ver si nos podría dar un saludo. ¡Jandro! ¡Andrete! ¡Alex! ¡Todos juntos! ¡Alex! ¡Alex! ¡Uh! ¡Uh! Señora, denme un abrazo. ¡Eh! Señor Rodríguez. ¡Venga, Ángel, para el caiga y caiga! ¿Cómo estás? ¿Vas a hacer el vídeo? ¿Vas a hacer el vídeo de la boda? Está un poquito más gordito, ¿verdad? Un poco bastante. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¡Hacemos el pino! ¡Atención! ¡Atención! ¡Vale! El preparador físico del señor Andar. ¡Qué bonito acto, ¿verdad? Señor Trillo, qué bonito acto. Porque qué aburrimiento la cumbre de la tierra, ¿eh? Allí en Johannesburgo, qué rollo. Señor Manzano, ¿qué tal? Muy bien, señor Manzano. Y la señora Manzana. Habrá que celebrarlo hoy, ¿eh? ¿Se va a emborrachar? Es al aire libre la fiesta. Seguro que hay botellón. Señor Rajoy, un acto entretenido. Otro que se ha perdido la cumbre de la tierra. Señor Cañete, cuidado con la comida, ¿eh? Que paga el señor Andar. Señor Arenas, ¿qué tal? Señor Rato, un saludo para el Caiga, ¿cómo está? ¿Podrían hacer un consejo de ministros de cachondeo? Que están todos. ¡Atención, que viene Julio! ¡Me va, me va, me va el señor Andar! Ahí vemos a Julio Iglesias y su mujer, que viene de Miranda. Coches oscuros por la derecha, atención, que pueden ir por ahí. ¡Estoy Blair! ¡Mr. Blair! ¡Mr. Blair! ¿Qué es tu presentación? ¿Es tu presentación? ¿Es tu presentación? Berlusconi a la derecha, que es el que traerá los puros. Podría ser un gran padrino. ¡Doña Ana! ¡Hola! ¡Qué contenta! ¡Pierde una hija, pero gana un sucesor! ¡Adiós, adiós! ¡Va morada! ¡Va de morada, perdón! ¡A las semanas palacio, qué tal! ¡Bien! ¡Van a tirar el ramo! ¡Y la Pricler! ¡Qué guapa, qué elegante va! ¡Qué pareja entrañable! ¡Pío, pío, pío! ¡José María García! ¡Hola! Recordar que entre los regalos hay un termo de 6.300 pesetas, el regalo más barato, quien habrá sido el cutre, hasta una televisión de 7.000 euros, para que vean en pantalla panorámica CQC todos los domingos por la tarde. ¡Un saludo, señor Piqué, qué tal! ¡Qué regalo ha hecho! ¡Qué regalo ha hecho! ¡Una vuelta al mundo! ¡Qué maravilla! Ahí tenemos al expresidente de Colombia, el señor Andrés Pastrana. ¿Qué ha traído de Colombia de regalo? ¡Mira el castillo, que se adelanta para no llegar después del rey! ¡Majestad! ¡Don Juan Carlos! ¡Majestad! ¡Hola! Como no, como en todas las bodas, la novia va a llegar tarde. ¡Atención! Ahí tenemos a José María Aznar. ¡No! Es Ana Aznar, botellín. José María Aznar, que va a acompañar a su hija al altar. A él le hubiera gustado entrar con Berlusconi del brazo. El protocolo no le ha dejado. Ana Aznar y Alejandro Agax están a punto de dar el sí quiero, siempre y cuando alguien no tenga algo que decir y no calle para siempre. Termina la ceremonia. Estos autobuses se llevan a los invitados al convite. Más de algún ministro acabará esta noche cantando aquello de... ¡Creo que voy a ser yo! ¡A punto de salir los recién casados! ¡Qué guapos! Ana Aznar, que no puede cerrar la boca de emoción, está totalmente emocionada. ¡Ale! ¡Ey! ¡Es un regalo para ti! ¡Es un matasuegra! ¡Para animar la fiesta! ¡Adiós! ¡Esto fue todo en el Monasterio del Escorial Arturo Valls! ¡Cara quien caiga! ¡Caiga!